Israel y secuestrado frente a Yemen. Associated Press, citando datos de la firma privada de información y análisis Ambray, informa sobre la incautación del petrólero Central Park asociado con Israel y propiedad de Zoriak Marathon. El incidente ocurrió frente a la costa de Adén, Yemen. Según Ambray, la armada estadounidense parece estar involucrada, ya que ha instado a los barcos a evitar la zona. Los detalles de la PAC y la identidad de los invasores aún no han sido aclarados. Es importante señalar que Adén está controlado por fuerzas respaldadas por la coalición liderada por Arabia Saudita, que ha estado librando un largo conflicto con los hutíes. Los hutíes, que controlan el norte de Yemen y la costa del Mar Rojo, advirtieron previamente sobre su intención de atacar barcos vinculados a Israel y pidieron a otros estados que retiren sus tripulaciones y se mantengan alejados de los barcos. Israel y Hamas han procedido a realizar este domingo el tercer canje de rehenes y prisioneros. El movimiento palestino entregó a la Cruz Roja a 14 rehenes israelíes y tres extranjeros, comunican las fuerzas de defensa de Israel. Por su parte, Hamas detalló en un comunicado que los tres rehenes extranjeros son ciudadanos tailandeses. Pocas horas antes, Hamas liberó a un rehén con ciudadanía rusa. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zahárova, detalló que esta liberación no se llevó a cabo como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros y reos entre Israel y el movimiento palestino, sino que se trata de acuerdos directos entre representantes rusos y Hamas. En los dos primeros días de la tregua temporal ya se realizaron dos intercambios entre las partes. Así, el viernes el movimiento palestino liberó a tres rehenes israelíes, diez tailandeses y un filipino, mientras que Tel Aviv liberó a treinta y nueve presos palestinos. Este sábado tuvo lugar un segundo intercambio de prisioneros a pesar de un retraso, causado por un supuesto incumplimiento del acuerdo por parte del país hebreo. Hamas liberó a trece cautivos israelíes, siete niños y seis mujeres, así como a cuatro ciudadanos tailandeses. Tras la liberación de los rehenes, Israel escarceló a treinta y nueve palestinos, treinta y tres niños y seis mujeres. Netanyahu afirma en Gaza que la operación israelí continuará hasta la victoria sobre Hamas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó la franja de Gaza, donde aseguró que la operación continuará hasta la victoria completa sobre el movimiento palestino Hamas. Estamos aquí en Gaza con nuestros heroicos combatientes. Estamos trabajando arduamente para recuperar a nuestros ciudadanos secuestrados y, en última instancia, los recuperaremos a todos. Continuaremos hasta el final, hasta la victoria, declaró Netanyahu durante la visita al enclave. De acuerdo con el primer ministro israelí, el país persigue tres objetivos, eliminar Hamas, devolver a todos los secuestrados y garantizar que Gaza no vuelva a ser una amigaza. El 24 de noviembre, entró en vigor la tregua humanitaria de cuatro días que Netanyahu negoció con Hamas, que gobierna la franja de Gaza, tras semanas de hostilidades. El acuerdo de tregua, pactado con la mediación de Qatar, estipula la liberación de cincuenta rehenes israelíes, mujeres y niños, en su mayoría, a cambio de ciento cincuenta prisioneros palestinos, y el ingreso de ayuda humanitaria, suministros médicos y combustible a Gaza. Según el canciller israelí, Ila Cohen, Israel reanudará las hostilidades después del fin del alto el fuego y las continuará hasta el final del gobierno de Hamas en Gaza y la liberación de todos los secuestrados. Israel ha lanzado varios ataques contra el aeropuerto internacional de Damasco y otros objetivos cerca de la capital siria, reportan medios locales. Según la emisora Sham FM, la pista de despegue del aeropuerto resultó afectada por los ataques. De momento no se reporta sobre víctimas. De otro lado el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo bombardeos de precisión contra dos estructuras en Irak en respuesta a los ataques contra las fuerzas de Norteamérica en sus bases ubicadas en el Oriente Medio, y de la coalición internacional por parte de grupos de milicias respaldados por Irán, incluyendo uno que fue ejecutado esta misma semana en una base de Estados Unidos en Inalazam, situada en el oeste de Irak, en la que registran la presencia de tropas españolas. El mando central de Estados Unidos ha señalado en un comunicado que los bombardeos han sido ejecutados a primeras horas del día sin haber todavía un pronunciamiento sobre el punto exacto de la ubicación de las instalaciones que han sido atacadas. Y esto ocurre luego de que el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos dijera que arremete contra los responsables de los ataques a la instalación norteamericana antes mencionada. Recordemos que las milicias pro-iraníes se han reclamado las decenas de ataques contra las bases de Estados Unidos en Oriente Medio en respuesta a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. Noticias del Mundo. Información veraz y confiable. Jamás no ha liberado a ningún cautivo estadounidense por la falta de respeto hacia la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el sábado el exmandatario del país norteamericano, Donald Trump. Alguien se ha dado cuenta de que jamás ha devuelto a personas de otros países, pero, hasta ahora, no ha devuelto a ningún rehén estadounidense, escribió el político republicano en su red social, Truth Social. Solo hay una razón para ello, ningún respeto hacia nuestro país o nuestro liderazgo, agregó. Este es un periodo muy triste y oscuro para Estados Unidos, concluyó Trump. En el marco de la tregua entre Israel y el movimiento palestino, las partes del conflicto ya realizaron dos intercambios de prisioneros y reos. Así, el movimiento palestino liberó en total a 26 rehenes israelíes, 14 tailandeses y un filipino a cambio de 78 presos palestinos. Por su parte, Joe Biden afirmó el viernes no tener información sobre cuándo serían liberados los rehenes estadounidenses. No sabemos cuándo ocurrirá, pero esperamos que suceda, respondió el presidente a una pregunta al respecto. Mientras, el periódico israelí Yediotaronot informa, citando a funcionarios del país hebreo, que jamás ya ha facilitado a Israel una lista de rehenes que serán liberados este domingo. Se prevé que la lista incluya ciudadanos estadounidenses. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ha anunciado este sábado que con voys especiales acompañarán a los buques que transporten exportaciones clave de Ucrania a través del Mar Negro. Acordamos con nuestros socios acompañar a los buques en el mar para garantizar su seguridad, afirmó Zelensky en una conferencia llamada Grand from Ukraine, grano de Ucrania, citado por medios locales. Según el mandatario, ya existen acuerdos específicos sobre dicha cuestión. Se trata de un asunto para el futuro próximo, añadió. El 17 de julio, Rusia anunció su negativa a prorrogar el acuerdo de granos, lo que se tradujo en la retirada de las garantías de seguridad de navegación y la restricción del corredor humanitario en la parte noroccidental del Mar Negro. El primer ministro finlandés, Pep Teri Orpo, en una entrevista con la radio Suomi, anunció la disposición del país a cerrar el último puesto de control operativo en la frontera con Rusia. Esta medida se está considerando en el contexto de la actual afluencia de refugiados. Moscú señaló que tales acciones por parte del Zinki podrían dañar los propios intereses del país. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexander Grusko, expresó su preocupación por esta situación y destacó que un cierre total de la frontera tendría graves consecuencias. Francia comenzó a trasladar cuatro patrulleras FPV-98 MKI al Mar Negro. Francia comenzó a transportar cuatro patrulleras FPV-98 MKI para el Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania. Los barcos, destinados a proteger la frontera estatal y contrarrestar a los grupos de sabotaje y reconocimiento, fueron enviados en el carguero Uechao Fusion desde el puerto de Saint-Nazaire hasta el Mar Negro. Este lote de patrulleras forma parte de un contrato de 2019 entre Francia y Ucrania. A principios de este año, Kiev ya recibió cuatro barcos iguales, que fueron entregados en el puerto de Constanza, Rumanía, y luego trasladados a Ismail. Según el contrato, Ucrania recibirá en total 20 lanchas patrulleras FPV-98 MKI, de las cuales cinco se construirán en Nikolab en la empresa de construcción naval ucraniana Nibulon. Los barcos FPV-98 MKI están equipados con un soporte de cañón DS-30B de 30 milímetros. Pueden alcanzar velocidades de hasta 30 nudos y tienen un alcance de crucero de 1.200 millas náuticas. La tripulación de cada barco es de 14 personas. Una característica especial es su poco calado, lo que permite que los barcos se utilicen eficazmente en zonas de aguas poco profundas. www.https.com.news.francilla-achala-perebroscu-chetire-storosevi-katerov-fpv-98-qui-v-chornoe-more.